De los creadores de Llega a la casa de todos ustedes Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No voy a amarglar, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No voy a amarglar, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Amarglar, amarglar 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 He venido a beber bien y no puede guerrear Amarglar contra, le vengo a demostrar Ese bloque mantengo, mi nina es vital Y no puede imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, ey De tras de hielo, ey Hielo agachado Eo cabeceiro Ay pobreciña Tu cabeciña De calajari Pa' bermudinha Deo copetazo Pa' abrazuquiña Ay pobreciña Mi garotinha Y no puede pegar Más de un rojo en la face Y me quiso tumbar Pero me la esquive Y me puse a rushear Y se la levanté Tiro la cara Ella le manche Amandela, Amandela 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 CC por Antarctica Films Argentina